¿Por qué los diputados de SEMIA somos diferentes? Te doy cuatro razones. Primero, porque renunciamos a los privilegios innecesarios como el millonario seguro privado que el Congreso le paga a los diputados. También renunciamos a la caja chica, que generalmente se utiliza para gastos personales de los diputados. Segundo, hemos sido transparentes en nuestra gestión, informando sobre nuestras decisiones y las iniciativas que hemos presentado. También hemos denunciado prácticas corruptas, como la aprobación y ampliación de presupuestos millonarios y también los diferentes préstamos aprobados durante este gobierno. Tercero, no tenemos miedo de decir las cosas de frente y citar a los funcionarios que actúan en contra de los intereses del pueblo de Guatemala. Sea quien sea. Cuarto, actuamos sin miedo y diferente. Nunca nos unimos a la aplanadora de partidos y partida de corruptos, que durante estos cuatro años hicieron gobierno con Alejandro Yamatey. Nos hemos mantenido firmes en nuestras convicciones y nuestros principios, manteniendo nuestra lealtad al pueblo de Guatemala. Por estas y otras razones, Semía es la única alternativa para construir un país para vivir. Vota sin miedo. Vota diferente. Vota Semía. Vota Semía. Vota Semía.